Los hallazgos publicados en este estudio tienen el potencial de transformar la psicoterapia como la conocemos. El trastorno depresivo mayor, conocido comúnmente como depresión, afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. La depresión es la causa número uno de discapacidad en el mundo. Y como si fuera poco, solo por padecer depresión, las personas tienen 1.7 veces mayor riesgo de muerte por cualquier causa que el público general. Es decir, las personas que sufren depresión tienen mayor riesgo de morir por enfermedades cardíacas y cáncer, por ejemplo. Esta es una enfermedad que le ha costado al sistema de salud americano más de 210 mil millones de dólares al año. Para poner este número en contexto, 210 mil millones de dólares es más que el producto interno bruto de los siguientes países. Ucrania, Hungría, Ecuador, Cuba, Guatemala, Venezuela. Y la lista continúa. Así es, Estados Unidos invierte en el tratamiento de la depresión, más de lo que produce cada uno de estos países de forma individual en un año. Siendo así, las compañías que producen tratamientos farmacológicos para la depresión llegan a facturar varias decenas de miles de millones al año. AstraZeneca, una de las grandes compañías farmacéuticas productoras de medicamentos para la depresión, facturó entre junio del 2021 y junio del 2022 44 mil millones de dólares. Esto es más que el producto interno bruto de países como Paraguay, Bolivia, Estonia y Honduras. Una sola empresa farmacéutica factura más al año que muchos países enteros. Pfizer, otra empresa farmacéutica, espera facturar más del doble que AstraZeneca este año. Un poco más de 100 mil millones de dólares. En fin, los medicamentos para tratar la depresión son costosos y representan gran parte del gasto de un país para tratar la salud mental de su población. En este video hablamos sobre unos seres extraños, no son plantas, pero tampoco son animales. Tienen su propio reino y crecen en cualquier lugar del mundo de forma natural. Además, han sido estudiados en humanos para su potencial terapéutico en enfermedades mentales como la depresión. Antes de esto, queremos pedirte el favor de que visites nuestra tienda. Con cada venta financiamos la creación de estos videos. Además, encontrarás productos divertidos relacionados con hongos mágicos y objetos relajantes para ayudar con la depresión y la ansiedad. Continuemos. ¿Por qué es necesario encontrar terapias alternativas a los psicofármacos convencionales para tratar la depresión? Aunque existen farmacoterapias efectivas para la depresión, estos medicamentos tienen una eficacia limitada, producen efectos adversos, y los pacientes no los toman todos los días como se les indica. Aunque muchos pacientes con depresión muestran síntomas reducidos o remitidos después del tratamiento con farmacoterapias existentes, aproximadamente el 30% a 50% de los pacientes no responden completamente. Y entre un 10% y un 30% de los pacientes se consideran resistentes al tratamiento. Esto no quiere decir que estos medicamentos no funcionen. Simplemente quiere decir que hay espacio para mejorar. Una de las alternativas que se ha estudiado en la última década es la ketamina, viendo mejoría de los síntomas de depresión por unos días hasta unas semanas. Sin embargo, la ketamina es frecuentemente utilizada como una droga de abuso y tiene un alto riesgo psicológico tras su uso, por lo que aún no se considera una terapia efectiva y segura contra la depresión. Si quieres que hagamos un video sobre la ketamina, escribe en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir la notificación si lanzamos el video. ¿Por qué se están estudiando los hongos mágicos para el potencial tratamiento de la depresión? Ciertas especies de hongos mágicos contienen concentraciones elevadas de psilocibina y muy bajas concentraciones o inexistentes concentraciones de sustancias tóxicas. La psilocibina es una sustancia que modula el nivel de serotonina y glutamato en nuestro cerebro. Los fármacos tradicionales usualmente se enfocan en regular principalmente la serotonina. Sin embargo, el glutamato cada vez se considera más como determinante en la estabilidad emocional de una persona. En el 2016 se realizó un estudio en donde se estudió el efecto de la psilocibina en 51 pacientes con diagnóstico de cáncer que experimentaban síntomas de ansiedad y depresión. Estos pacientes fueron divididos en dos grupos. Un grupo recibió una dosis baja, casi como un placebo. Y otro grupo recibió una dosis elevada que seguro generaría en el paciente los efectos alucinógenos y de introspección característicos de los hongos mágicos. Estas personas reciben una sola dosis cada cinco semanas y se haría seguimiento a sus síntomas cada seis meses. Los resultados fueron fascinantes. Los pacientes que recibieron dosis elevadas de psilocibina percibieron una gran reducción de su ánimo depresivo y ansiedad general, mejoró su calidad de vida, encontraron más significado a su vida, mejoró su optimismo y disminuyó su miedo a la muerte. Estos efectos persisten durante seis meses en el 80% de estos pacientes sin necesidad de intervenciones adicionales. En otro estudio realizado en el 2020 con 24 pacientes, el 71% demostró mejoría en la cuarta semana de seguimiento y el 58% cumplía criterios para la remisión de su depresión. Así es, los síntomas de depresión en 14 de 24 participantes desaparecieron. Todavía falta mucho para que los hongos mágicos y la psilocibina sean considerados tratamientos convencionales para la depresión. Y cuando el día llegue, seguramente veremos silocibina procesada por laboratorios en lugar de bolsitas con hongos secos para el tratamiento de la depresión. ¿Crees que esto vaya a ocurrir? Discutámoslo en los comentarios. Aún así, el consumo de hongos mágicos es un tema delicado que requiere condiciones y cuidados específicos. Asegúrate de revisar nuestro video educativo sobre las cinco reglas de oro antes de consumir hongos alucinógenos. No olvides suscribirte, dejar un like y visitar nuestra tienda. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!